Esto por ahí te gusta ¿Qué onda turro? Te quiero invitar a vos el viernes 24 de noviembre al show en vivo de La Alta Lima Un mega show de cumbia villera de propia autoría, loco ¿Dónde? En Floresta, Sinaloa Club Juanbejusto6501 ¡Se baila cumbia! ¡Gracias! ¡Es maravilloso! ¡Gracias! ¡Gracias!